¡Pumas! No, viene una persona que sabe llevar bien, sabe lo que es la institución de Pumas, yo lo conozco en el Mundial de Sub-20, estuve en el proceso con él, entonces es una persona que va a ayudar mucho al club, sobre todo a los canteranos y primero Dios nos va a ir bien. A pesar de que los dos equipos no se juegan ya en este torneo, ¿cómo esperan a los santos de uno? No, igual, de la misma manera, ellos también van a querer hacer bien las cosas, darle la alegría a su gente, sacar los tres puntos.